Ante cientos de militantes socialistas, el candidato Alendacari, Pachi López, ha recordado cómo Ibarreche y sus socios del tripartito han tenido 10 años para gobernar mirando a los ciudadanos a la cara y no lo han hecho. Porque han antepuesto siempre el interés partidista al general, pero esta forma de ejercer el poder termina por los suelos. Ibarreche termina su mandato con un fracaso rotundo, porque es el fracaso de todo aquello por lo que ha trabajado en estos años. La coalición electoral con Ea, el gobierno tripartito, la consulta soberanista, todo se le ha venido abajo. Por eso, en opinión de Pachi López, Ibarreche ha tenido que convocar las elecciones, no porque haya pensado que era lo mejor para el país, sino porque no podía esperar más ante la marea del cambio que se le viene encima. Ha llegado, pues, la hora de recuperarnos como país y como sociedad. La hora de recomponer y de recuperar un proyecto compartido, que hoy es más necesario que nunca, después de 10 años de división estéril. Y para hacer posible el cambio en Euskadi, Pachi López ha pedido el esfuerzo y la colaboración de todos.